Hola chicos y chicas, que tal, como estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de FIFA 16 Pero no la demo, sino el juego completo, ya que gracias a EA Access puedes jugar hasta 10 horas A pesar de no tener el juego en Xbox One Y que voy a traeros, que voy a enseñaros, pues Ultimate Team Ultimate Team, que es lo que enseña a todo el mundo, lo que está de moda, lo que os gusta, verdad que si Voy a elegir Capitán, Messi, Agüero, Griezmann, Alaba, Alaba, en serio, bueno, es igual Voy a hacer un equipazo, a ver que me sale en el primer sobre, Fofana, Fofana, en serio Poyet, ¿por qué tenéis estos nombres? Bueno, me lío con la química, es súper complicado Porque cada uno es de un país distinto, hay un coreano, ¿cómo voy a hacer que un coreano se lleve bien con nadie? No, puede ser del mismo equipo, de la misma liga, ¿cómo se van a llevar bien si son de la misma liga? ¿Por qué? Porque viene del mismo país, no tiene sentido Bueno, es igual, es muy difícil la química que funcione Me dan jugadores muy buenos, pero luego me los quitan cedidos ¿Quién va a cedir a Ibrahimovic? A mi equipo, sería al revés, ¿no? Yo si yo tuviera un bueno, mira, de Sailly, ahí tenemos, me estoy liando He pillado a Montilivo por el nombre en la subasta, pero estaba barato Yo creo que estaba, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer el draft online, que es lo nuevo también Que lo habéis podido probar en la demo, que está muy guapo, ¿verdad que sí? Vamos a hacer el draft online, que es más fácil, ¿no? Porque te salen buenos jugadores, vamos a elegir la composición de la formación Yo qué sé, estaba bien Pa'lante, pa'lante y a marcar, a ver ¿Cómo está Pedro en esta lista? ¿Cómo vas a elegir a Pedro Andrés que Cristiano? Si tiene 10 puntos más de... Bueno, es igual, vamos a elegir a Messi, que por algo está en la portada Es la filosofía de todos los juegos de deportes Todos los videojuegos tienes que elegir siempre al pavo de la portada Bueno, pues ahí estamos intentando elegir Me dan a elegir entre 5 cada vez Y tengo que intentar compensarlos Voy a ficharlos todos del Chelsea, ahí lo veis Todos del Chelsea, así por lo menos se llevan bien entre ellos Es que esto no puede ser, en cada país debería jugar gente del mismo país Mira, voy a pillar al entrenador de Pochettino Bueno, es igual, el equipo que os parece una mierda, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a enseñaros Fútbol femenino porque es una de las novedades del juego ¡Atención! ¡Bum! ¡Chutazo al larguero! La verdad es que es muy entretenido, es muy divertido Tienen fuerza, tienen técnica, tienen agilidad Marcan golazos por la escuadra Y aunque este partido que estáis viendo en realidad lo perdí Fue bastante divertido y me lo pasé muy bien Así que voy a traeros a quién quiero engañar ¿A quién quiero engañar? Lo que queréis ver es la creación de un personaje Evidentemente vuelve el canijo Pero no se llama canijo Es ligeramente diferente en el FIFA Los más veteranos se acordarán ¿Por qué es diferente? Porque se llama Naranjito ¿Y por qué se llama Naranjito? Porque... ahí lo tenéis Porque es naranja Y no puede tener el pelo negro Porque por algún motivo hay que desbloquear el pelo negro ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, total Que se llama Rococelic Y que juega en el Rayo Vallecano Porque el Rayo Vallecano mola un montón Que no, revisad su historia Además de ser el equipo del Spectrum Gran camiseta la de este año Bueno, pues ahí estamos Primera jugada y... No Marca Javi Guerra Bueno, es igual La siguiente la marco yo Fijaros como yo estaba cerca No sé si me dan puntos por estar cerca Bueno, ahí está Ahí estoy dominando Y ojo ese pase Bueno Vamos, chut Uy Casi por en medio Bien La pierdo No la pierdo Devuélvemela Vamos No llego Vamos, ahora sí Ahora sí Dale, dale, dale No Es que es malísimo con ganas Vamos, ahora sí Ahí, tócala, tócala, tócala Muévela, muévela, muévela Juega entre espacios Desmárcate Desmárcate No sé lo que estoy diciendo Pídela Pásamela Ahí está, ahí está Con la izquierda ¿Cómo? Otro gol de Javi Guerra No, en serio, tío Si quieres salir en YouTube Pues te montas tu propio canal Y creas tu personaje Que se llame Javi Guerra No tienes por qué ponerle ningún mote Y subes tus vídeos Y tus mierdas Y haces tu serie Que dejes de salir en mi vídeo Que ya lo he visto Que has marcado dos goles En competición europea Quítate de ahí Venga, nos remontan Ojo porque los cabezazos Siguen estando un poquito Chetadetes Ahí estamos al palo Pero bueno El Rayo Vallecano nunca Se rinde Y vamos a la emoción Del fútbol, ¿no? La emoción de este modo De la carrera En la que, bueno, pues Persigues el balón Como si fueras el El niño marginado Del patio Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí me escapo Vamos Vamos, no tengo fuerza Ya ni para cor No tengo edad Eso sí lo han simulado bien No, no llego al final del partido Bueno, pues Parece que va a acabar Fíjate como voy detrás del balón Como mi niño pequeño Y ahí, ahí es Mía, es No Madre mía, que patético 6.2 de nota Quiero hablar con el juez Quiero hablar con el que puntúa Para pedirle explicar A quién quiero Esto es un desastre ¿Qué queréis en realidad? Decidme qué queréis Ya sé, ya sé Mira, Javi Guerra Si sale Todas las fotos Lo que queréis es un montaje ¿Verdad? Un montaje musical Épico Leyendioso De algo que realmente No es muy difícil Pero que si lo cuentas Con un poco de gracia Parece difícil ¿Sí? ¿Os apetece eso? ¿Sí? ¿Acabamos con eso el vídeo? Sí Así Como primera impresión Del FIFA Ay, venga Pues dentro montaje musical Partido de noche Con lluvia Europeo Nada puede superar A esta leyendiosidad El equipo del Spectrum Es imbatible Es invencible Y nada puede super Menos este gol Vamos Necesitamos a Zélic Más que nunca Necesitamos al naranjito Fíjate como se desmarca Como caracolea Como toca el balón Como lo amansa Como lo acurruca Como lo gira Como se lo prepara Para soltar el zapatazo Para buscar el único hueco En la portería Del portero rival Mira como se levanta Eso va adentro Eso va adentro Mira como vuela Mira como busca El encaje perfecto Con la red Y no me jodas Que no entra Venga Hombre Si tenía todo el clímax Preparado No pasa nada La siguiente irá adentro Vamos allá Mira este se llama Bebe Mira que cámara lenta FIFA es el único juego Que se ve mejor En la repetición Que cuando juegas Mira que pase Estoy de espaldas Pero lo estoy viendo Me preparo Me da igual estar mojado Y empapado Pido el balón Aquí Aquí A los pies Como la va a resolver Porque esto tiene que ser gol Esto tiene que ser gol Mira que toquecito Oh Pero que fácil Es un gol de fútbol sala Es un gol de jugar Con tu sobrino Es un gol Es un gol demasiado fácil Con la izquierda Es demasiado bueno La FIFA debería Prohibirle competir La FIFA debería Prohibirle jugar Entre mortales Es Naranjito Es Rococelic Es Un gol normal Que he contado a Simola Bastante más ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno Y después de este Partidazo Que acaba en empate A uno Que glorioso es el fútbol En 90 minutos Y se resume ahí En un par de chuts Bueno Pues supongo yo Que me mantendrán En el Rayo Vallecano En la Liga Española Compitiendo en Europa He sido el jugador clave Con una valoración Estratosférica De 6,4 Creo que he hecho Bueno La cuestión es que El entrenador No me puede negar Que soy un jugador clave Y por lo tanto Me quedaré Y no me iré cedido Que es lo que pasa Siempre en este juego Cuando Bueno Pues cuando empiezas a jugar ¿No? Vamos a ver Tengo un email Ahí en el inbox Y que me dice El entrenador He decidido que salgas cedido Del equipo En fin Como cada año FIFA Como cada año